Hoy comienza una temporada que como vemos va a ser una temporada muy distinta de otras que hemos vivido. El COVID-19 nos obliga a reinventarnos cada día, pero si algo estamos descubriendo estos meses es la gran capacidad del mundo de la cultura para adaptarse y seguir adelante. La cultura es un bien que hemos de proteger y preservar y por eso trabajamos de la mano de las entidades, instituciones y el sector en sus distintas vertientes conscientes de las dificultades, pero también comprometidos. La Orquesta Sinfónica de Navarra es un ejemplo no sólo de profesionalidad, sino de que la música debe continuar. La creación, la interpretación, el talento pueden llegar al público de muchas maneras. Afortunadamente cada vez tenemos más canales que nos permiten hacer accesible la música, la cultura, como vimos incluso en los momentos más duros del confinamiento total. Gracias, gracias a la Orquesta por su compromiso, por acompañarnos en este camino que recorremos juntos y del que saldremos juntos. Os deseo una magnífica temporada, que la música no pare, porque llegar va a llegar al público que sin duda os está esperando. Gracias, Esquerricasco.